Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Hoy vamos a tener la oportunidad de poder leer Éxodo 29 del 1 al 46. Esto es lo que les harás para consagrarlos para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vaca y dos carneros sin defecto, y panes sin levadura y torta sin levadura, amasadas con aceite y hojaldres sin levadura, untadas con aceite, y harás de flor de harina de trigo, y les pondrás en un canastillo, y en el canastillo las ofrecerás con el becerro y los dos carneros. Y llevarás a Arón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de la reunión, y los lavarás con agua, y tomarás las vestiduras y las vestiduras de Arón y la túnica, el manto de efot y el pectoral, y le ceñirás con el cinto de efot. Y pondrás la mitad, la mitra, sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás diadema, santa. Luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza, y lo ungirás, y harás que se acerquen sus hijos, y le vestirás las túnicas. Le ceñirás el cinto a Arón y a sus hijos, y les atarás las piaras, y tendrás el sacerdocio por derecho perpetuo. Y así consagrarás a Arón y a sus hijos, después llevarás el becerro delante del tabernáculo de reunión, y Arón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro, y matarás el becerro delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y de la sangre del becerro tomarás y pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo, y derramarás toda la demás sangre al pie del altar. Y tomarás también toda la grosura que cubre el intestino y la grosura sobre el hígado, los dos riñones y la grosura que está sobre ellos, y los quemarás sobre el altar. Pero la carne del becerro y su piel y su estiércol los quemarás a fuego fuera del campamento. Esto es ofrenda para el pecado. Asimismo tomarás uno de los carneros, y Arón y sus hijos pondrás sus manos sobre las cabezas del carnero, y matarás al carnero, y con su sangre rociarás sobre el altar al alrededor. Cortarás el carnero en pedazos, y lavarás sus intestinos y sus piernas, y los pondrás sobre sus trozos y sobre sus cabezas, y quemarás todo el carnero sobre el altar. Es holocausto de olor grato para Jehová. Es ofrenda quemada a Jehová. Tomarás luego el otro carnero, y Arón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero, y matarás al carnero, y lo tomarás de su sangre, y la pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Arón, sobre el lóbulo de la oreja de sus hijos, y sobre el dedo pulgar de las manos derechas de ellos, y sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos, y rociarás la sangre sobre el altar alrededor. Y con la sangre que estarán sobre el altar y el aceite de la unción, rociarás sobre Arón sus vestiduras, sobre sus hijos, y sobre las vestiduras de éstos, y él será santificado, y sus vestiduras, y sus hijos, y las vestiduras de sus hijos con él. Luego tomarás el carnero, y la grosura, y la cola, y la grosura que cubre los intestinos, y la grosura del hígado, y los dos riñones, y la grosura que está sobre ellos, y la espaldilla derecha, porque es carnero de consagración. También una torta grande de pan, y una torta pan de aceite, y de hojaldre, del canastillo de los panes sin levadura, presentando a Jehová, y lo pondrás todo en las manos de Arón, y en las manos de sus hijos, y lo mecerás como ofrenda mesida delante de Jehová. Después lo tomarás de sus manos, y lo harás arder en el altar sobre el holocausto, por olor grato delante de Jehová. Esta ofrenda encendida a Jehová, y tomarás el pecho del carnero de las consagraciones, que es de Arón, y lo mecerás por ofrenda mesida delante de Jehová, y será porción tuya. Y aparte, el pecho de la ofrenda mesida, y la espaldilla de la ofrenda elevada, lo que fue mesido, y lo que fue elevado del carnero de las consagraciones de Arón, y de sus hijos, y será para Arón, y para sus hijos, como estatuto perpetuo para los hijos de Israel, porque es ofrenda elevada, y será una ofrenda elevada de los hijos de Israel, y de sus sacrificios de paz por porción, de ellos elevadas en ofrenda a Jehová, y las vestiduras santas que son de Arón, serán de sus hijos después de él, para ser ungidos en ellas, y para ser en ellas consagradas. Por siete días las vestirás, él que de sus hijos tome su lugar como sacerdote, cuando venga el tabernáculo de reunión para servir en el santuario, y tomarás el carnero de las consagraciones, y coserás su carne en lugar santo, y Arón y sus hijos comerán la carne del carnero y el pan, que estarán en el canastío a la puerta del tabernáculo de la reunión, y comerán aquellas cosas con las cuales se hizo expiación, para llenar sus manos para consagrarlos. Mas el extraño no las comerá porque son santas, y si sobrare hasta la mañana algo de carne, las consagraciones y del pan quemarás al fuego y lo que hubieras sobrado. No se comerá porque es cosa santa, así pues harás a Arón y a sus hijos, conforme a todo lo que yo te he mandado. Por siete días los consagrarás, cada día ofrecerás el becerro, el sacrificio por el pecado, para las expiaciones, y purificarás el altar cuando hagas expiación por él, y lo ungirás para santificar. Por siete días harás expiación por el altar, y lo santificarás, y será un altar santísimo. Cualquier cosa que tocar el altar será santificada, esto es lo que ofrecerás sobre el altar. Dos corderos de un año cada día continuamente, ofrecerás uno de los corderos por la mañana, y el otro cordero ofrecerás la caída de la tarde. Además con cada cordero una décima parte de una hefa de flor de harina amasada, con la cuarta parte de un hin de aceite de olivas machacadas. Y para la libación, la cuarta parte de un hin de vino, y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su obligación en el honor grato. Ofrenda encendida a Jehová, esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones. A la puerta del tabernáculo la reunión de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablarlos ahí. Y allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. Y santificaré el tabernáculo de la reunión y el altar. Santificaré a sí mismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. Y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos, yo Jehová su Dios. Mire, estamos conociendo cómo inició prácticamente la carrera del sacerdocio. A través de Aarón, el hermano de Moisés, los hijos de Aarón, que fueron escogidos en medio de todo el pueblo de Israel, después de que Aarón fue una persona obediente, una persona que hizo lo que Dios quería que hiciera, en el momento que Dios quería que él ejecutara y que ayudara a Moisés en medio de la tribulación del pueblo israelita. Y ahora, parte de esa recompensa del amor, la misericordia, la gracia que tiene Dios hacia todos nosotros, le da la oportunidad de consagrar Aarón y su familia como un sacerdocio para poderse comunicar, poder adorar, poder tener esa relación con Dios para que también él se vea beneficiado y su familia, pero también generando una forma de comunicación única para el pueblo de Israel a través del tabernáculo. Y hoy estamos conociendo cómo Dios mismo está dándole la bienvenida, lo está consagrando, lo está prácticamente generando alrededor de Aarón un estilo, le podríamos llamar, un estilo, una forma de que Aarón quede como marcado con su corazón, entendiendo la importancia de lo que ahora en adelante es el trabajo de ser sacerdote para el reino de Dios. Mire qué historia más hermosa, poco a poco estamos viendo cómo todo lo que hoy conocemos se está formando desde el principio hasta el final. Vamos a orar, Padre, te damos gracias, te pedimos perdón por todos los pecados que cometemos a diario. Señor, te pedimos misericordia por cada persona que está escuchando estos audios y los que no la escuchan también. Te pedimos, Señor, que todos los días tú nos cargues de energía, nos cargues de fuerza, nos cargues de voluntad para seguir adelante. Te damos gracias, te bendecimos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.